Muchas gracias por estar con nosotros, estamos en Guanajuato Informa Televisión. Soy Marisela Luna, le agradezco que estemos desde cualquier parte donde se conecte a través de este espacio. Y hoy le doy la bienvenida a Isabel Ortiz, ella es presidenta del DIF municipal en Irapuato, con quien ya hemos tenido oportunidad de platicar, pero hoy vamos a hablar de un tema que verdaderamente es interesante. Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? También, muchísimas gracias. Me gustaría estar aquí contigo. Y digo, todos los temas que toca DIF son buenos, pero este es un nuevo proyecto que tiene DIF, es prácticamente un nuevo hijito de DIF Irapuato, es una iniciativa de DIF Irapuato. Platícanos qué son las casas de cuidado diario. Sí, sí, como lo comentas, es un nuevo proyecto, un proyecto que estoy muy segura que va a tener un gran impacto en nuestro municipio. Estas casas de cuidado diario son un modelo alternativo de cuidado para niñas y niños de madres y padres trabajadores. Sabemos que ahorita, pues, la problemática que tenemos hoy en día es que, pues, muchas mamás, por la necesidad, tienen que ir a trabajar, y los papás, y dejan a sus hijos solos en casa, ¿no? Nosotros lo vemos en DIF, tenemos que ir, pues, nos llegan reportes de niños que, bueno, tuvimos hace poquito uno hasta encadenado, o que los dejan solos en la casa y nos reportan que, pues, están ahí, que llevan muchas horas. También, bueno, ha incrementado el número de delitos de niñas, niños y adolescentes aquí en el municipio. Ya solo en este semestre, pues, fueron más de 600. O sea, la verdad es una cifra... Más de 600 niños detenidos de enero a junio. Sí, de enero a junio, así es. Sí, son exactamente 695, o sea, casi 700. La verdad es un número, pues, muy preocupante. Estamos viendo que, pues, niños ya a muy corta edad, pues, están abandonados en el sentido de que las mamás, pues, tienen que trabajar y no tienen quien les apoye a cuidar. O sea, hay algunas que está la abuelita, la tía, el primo, pero hay otras que, desgraciadamente, no tienen quien los apoye. Y, bueno, estos niños desde muy temprana edad ya están en la calle, ya están juntando, pues, con niños, pues, adolescentes más grandes. Empiezan desde ahí a, pues, agarrar vicios, a agarrar, pues, conductas que no deben de ellos. Yo creo que los primeros años de vida para un niño son los años más importantes, sobre todo de los primeros hasta los 6 años o los 9 años. Entonces, tiene mucho que ver la formación que se le dé a un niño dentro de esa edad para el que vaya a ser en un futuro, no a la persona que vaya a ser en un futuro. Estas casas de cuidado no es una guardería, porque sí, sí, luego la gente tiene esa confusión. No es ninguna guardería. Estas casas de cuidado son ahí mismo en la comunidad o en la colonia. De hecho, es en la mamá cuidadora, es como la, pues, quien cuida de estos niños. Tiene que ser una líder ahí mismo en su comunidad, que la gente la conozca, que les inspire confianza dentro de la casa. La confianza para dejarle a los niños mientras se van a trabajar. Sí, que sepan que es una madre responsable, sobre todo que sea mamá, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen ya el conocimiento de lo que es cuidar a un niño, tienen ya ese amor por cuidar a un niño. Saben de la responsabilidad de cuidar a un niño. Saben de la responsabilidad, porque, bueno, para abrir una casa de cuidado son 12 niños, entonces no vas a cuidar a un niño, son 12 niños. Esta mamá cuidadora, pues, tiene que pasar por unas pruebas psicológicas que nosotros le hacemos y por muchos requisitos que nosotros pedimos, tiene que estar como avalada por la misma comunidad, por decirlo así. Es en su casa donde se desarrolla esta casa de cuidado. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos la adaptación de esta casa entre protección civil, se les compra el material, etcétera, y hasta de cocina, porque ellas mismas cocinas. Ellas hacen todo. Es como la tía que le va a cuidar el bebé a la señora, que va a salir a trabajar. Pero, obviamente, bueno, tenemos, no solamente es que se los dejen y los esté cuidando, sino tienen un plan alimenticio, un plan de desarrollo. Son dos grupos, bueno, de año y medio a seis años, es una casa de cuidado, y de seis a nueve años, obviamente, pues, los dos grupos tienen diferentes programas de educación. Por ejemplo, los más chiquitos, como de estimulación temprana, etcétera. Pero, por ejemplo, los que ya están yendo a la escuela, la misma mamá los lleva a la escuela. O sea, ahí no es una escuela, ahí nada más es cuidado. Que queremos fortalecer, pues, muchos de sus valores, valores tal vez que no les puede dar la misma mamá porque no está. Y, bueno, juegos interactivos, didácticos, etcétera. No tienen un programa muy establecido. La mamá va a recibir capacitación en educación, o sea, en educación continua, por decirlo así. Estamos ya platicando con universidades para que ellos nos apoyen con estos diplomados. Esa capacitación tiene que ser, estamos proponiendo hacerlo, por ejemplo, todos los sábados. A cada semana ellas tienen que recibir un tipo de, pues, de educación. Bueno, de más bien de... Hasta de primeros auxilios. Todo, todo. Entran desde primeros auxilios. Esta parte de la estimulación. La parte de estimulación temprana. También queremos darles algún curso en atención a niños con discapacidad. Porque está abierta la casa para cualquier niño con discapacidad. Especialmente, ahorita, pues, en cada colonia hay uno. O sea, mínimo hay un niño con discapacidad. Que también, obviamente, se le tiene que dar la atención, ¿no? Entonces, esa es también parte de la, pues, de la educación que le queremos dar a las mamás. De nutrición también, pues, aquí, por ejemplo, la primera casa que vamos a abrir, este, no, va a auspiciar la empresa BOS. Ellos tienen un horario extendido de 5 de la mañana a 8 de la noche. O sea, prácticamente es todo el día. Y ese horario va a tener la casa. Entonces, vamos. Es decir, la mamá puede llevar al niño a las 5 de la mañana y recogerlo cuando acabe su turno. Así es. Esa es la idea. Que esté ella tranquila de que, pues, realmente su niño está en buenas manos. Y está bien cuidado y que no lo deja solo. Y, bueno, obviamente, pues, ahí son 3 comidas, 2 colaciones. Esas comidas, pues, también, este, es con un plan nutricional hecho por expertos. Estamos apoyándonos, pues, del Instituto Irapuato también. Ellos nos van a apoyar a hacer el programa. Hoy también nosotros tenemos, pues, gente experta ahí en DIF, que también, este, va a apoyar en esa parte. La idea de estas casas es, bueno, surge de DIF con el, con el, y queremos hacerla una organización de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que permíe, para que se quede. Que no sea nada más como un proyecto que nació en esta administración, pero que ya llegue a otras administraciones y ya no sepa el proyecto. Creo que es un proyecto que va a beneficiar a muchísima gente y, sobre todo, que esté enfocado en la prevención de estos niños que reciban una atención y estén en un lugar bien cuidados, se desarrollan en un lugar, pues, donde se le pueden enseñar sus valores hasta que estén en la calle, ¿no? Entonces, estos niños que estén en esas casas de cuidado, en un futuro, pues, estoy segura que van a tener un futuro muy diferente a si no estuviera la casa de cuidado, que es lo que queremos prevenir, que ya no estén en las calles como está pasando ahorita. Entonces, se va a crear una organización de la sociedad civil. Esta organización va a tener una asamblea general, un consejo consultivo y un voluntariado. Ya tenemos, ya han levantado la mano personas que van a estar ya, van a formar parte de. Dentro de la asamblea, no, del consejo consultivo están, también están dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y empresarios. O sea, realmente aquí lo que queremos es la suma de esfuerzos de sociedad civil, empresarios y gobierno, ¿no? Para que, creo que los proyectos, haciéndolos de esta manera, hasta la misma sociedad es la que exige que se le dé continuidad. Por supuesto. La que exige que se sigan, por ejemplo, abriendo más casas, la que detecta más necesidades. Entonces, la idea es un proyecto que se quede, ¿no?, a largo plazo. ¿Cómo detectar estos 12 niños de la casa de cuidado? Por ejemplo, ahorita la primera, nosotros con BOS nos mandaron un listado ya, pues, de todo su personal, bueno, su plantilla. Ya empezamos a ubicarlos como por zonas, por ejemplo, hay, no sé, tres que viven en esa comunidad. Hay varios que están en el polígono de Apatzingán. Ya detectamos, por ejemplo, que son 10 personas que viven ahí. Entonces, realmente van a entrar a esa casa los hijos de las mamás trabajadoras de esa empresa BOS. Ahorita, la primera va a ser así. Entonces, de hecho, ellos, pues, están prácticamente auspiciando lo que es toda la adecuación de la casa. Lo que te comentaba, más o menos, es una inversión de entre 40 y 60 mil pesos. Todas estas adecuaciones. Y, bueno, también la parte de, pues, todo el material, etcétera. Y ellos van a también a patrocinar con 60% a sus trabajadoras del apoyo para estos niños. Más o menos, por ejemplo, en un área extendida, estamos hablando de unos 400 pesos semanales por niño en esta casa. Digo, para algunas que se les hace un poco complicado pagar esa cantidad. Entonces, BOS se los va a estar apoyando con el 60%. Realmente, ellas van a estar pagando una cantidad muy mínima. Y queremos que así sea. No queremos, pues, regalarles las cosas. Al fin de cuentas, son sus hijos. Sí, claro. Le estamos dando este apoyo. Pero creo que también que ellas tengan, aporten a esto. Pues, creo que les obliga más o sienten más esa responsabilidad. Más en el compromiso. Ese compromiso. Entonces, y en otras polígonos que ya tenemos, bueno, detectados de las mismas empresas. Aquí lo que nosotros buscamos es que realmente las empresas puedan apoyarnos, aperturar estas casas. Y que ellos mismos apoyen con esta beca a las mamás trabajadoras. Ya en otras casas que se abran, por ejemplo, polígonos que tiene detectado el municipio, que hay una necesidad de que se abra una casa ahí. Bueno, ya veremos la manera de nosotros abrirlas, o sea, como gobierno. Y también ofrecerles unas becas, una beca a estas mamás trabajadoras. Mi papá, el alcalde, ya lo comentó, de que se buscará la manera de ahorita ofertar 100 becas por un inicio. Entonces, podemos abrir, pues, varias casas ya con esas. Oye, con eso pueden abrir muchas. Sí, así es. Y esto, pues, la verdad es que él también decía durante la presentación, el presidente mencionaba que es parte de las tareas de prevención. O sea, una cosa es el combatir la delincuencia, pero por el otro lado, si 695 niños han cometido, niños, niñas y adolescentes, entiendo, han cometido diversas faltas, entre ellos algunos delitos, pues, preferible que estén cuidados por una mamá que les puede brindar amor, cuidado, responsabilidad, a que estén en las calles aprendiendo malas mañas. Y perdón, se oye feo, pero así es. No, es que la realidad es esa. Se ve muy cruda, pero es la realidad, desgraciadamente. Y la verdad, digo, ya me voy a evidenciar, pero en mis tiempos, pues, no veías, tú podías andar en la calle normal. O sea, ha cambiado mucho esto. La parte de la integración familiar es un problema también que estamos viendo hoy en día, que la inseguridad se debe a, pues, mucho a eso, ¿no? Creo que tenemos que trabajar, y bueno, el gobierno lo está haciendo en programas preventivos. Claro. Que, como siempre se dice, no, la gente dice, bueno, pero ¿cuándo vamos a verla? No, son programas a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que empezar con cambiar, pues, el núcleo, que es lo más importante, que es la familia de la sociedad. Pues, primero, empezar con fortalecer esos valores que ya, desgraciadamente, se han perdido. Porque, pues, quienes están cometiendo los delitos, pues, son jóvenes. Son jóvenes. Y, ¿sabes qué? Por ejemplo, llega un niño con algo que no es suyo a la casa de una mamá que trabaja por necesidad todo el día, porque lo tiene que hacer, y probablemente ni se da cuenta. No. Este, digo, soy mamá que trabaja y he tenido la necesidad de tener a que mi hijo lo cuide a alguien. Mi mamá, en este caso, o así que lo cuida, ¿no? Sí, tú tienes el apoyo. Si llega con alguien, con algo que no es de él, inmediatamente, a ver, ¿de dónde lo sacaste, no? Sí. Supongo que la mamá cuidadora también tendrá ese tipo de responsabilidades. Sí, sí. ¿De dónde lo sacaste, dónde vas, este, cómo están tus amigos? Algo que su mamá, por estar chambeando, pues, no se puede dar a veces. No, y aquí, aquí te queda muy claro algo. Se les está apoyando, obviamente, con el cuidado, pero la mamá cuidadora no va a ser la mamá del niño. Ya. O sea, no por decir, ay, bueno, ya me lo están cuidando, pues, yo me voy a trabajar. No, no lo va a suplir. Ella es, pues, una tipo educadora, un tipo, una figura para ellos, los que no están viendo en su día a día porque su mamá tiene que trabajar, las apoyamos, las entendemos. Yo sé que en la mayor parte de los casos no es porque no quieran a sus hijos, no es porque sean malas madres, pero, obviamente, la necesidad es lo que las obliga a ir a trabajar y, en su mayoría, pues, son mamás solteras, ¿no? Que se le hacen el papel de madre y padre. Bueno, no es su mayoría, pero muchas de ellas son mamás solteras. Entonces, ahí, pues, la verdad es una manera de apoyarlas y decirles, pues, aquí estamos, tu hijo está protegido. Queremos que tu hijo sea una persona de bien, pero no por eso es como que caiga toda la responsabilidad. Ella también tiene que ser responsable. De hecho, dentro de la misma casa hay programas de escuela para padres que se les va a estar dando. Se les va a obligar, casi, y sí, se es obligado, una vez al mes que vayan a una plática de escuela para padres y, obviamente, dando seguimiento. Sí, por ejemplo, si la mamá detecta que su niño trae alguna problemática o algo en lo que se tiene que trabajar, pues, la mamá también se tiene que integrar. Y, pues, muchas de ellas también son jóvenes, son adolescentes que no tienen, digo, nadie nace sabiendo ser papá o mamá, pero, al fin de cuentas, son mujeres jóvenes que también, pues, no tienen mucha idea. Necesitan orientación. Así es, entonces, todas esas orientaciones se las vamos a estar dando. Creo que es un gran apoyo, es como si tuvieran una tía abuelita que los quiere mucho porque la mamá cuidadora, eso debe tener como este amor por los niños, eso es muy importante, y que la familia también esté involucrada porque, al fin de cuentas, se hace en su casa. Entonces, las pruebas psicológicas se le hacen a la mamá, al esposo, a los hijos, a todos los que estén ahí en esa casa y tienen que estar de acuerdo con que se haga ese proyecto. Y también es un beneficio para ella porque, pues, de esas casas de cuidado ellas van a recibir un salario, bueno, van a obtener una utilidad, es un negocio para ellas. Un negocio es escuchar, pero me refiero a que les apoya. Pero sí se les tiene que pagar algo, ¿no? Porque finalmente van a ocupar su dientero, digo, una casa que empieza a las 5 de la mañana y termina a las 8 de la noche, alguna remuneración debe tener, ¿no? Sí, de hecho, el proyecto, o sea, automáticamente nosotros que apoyamos a la mamá en habilitar la casa, de ese 100%, por ejemplo, si costó 60 mil pesos, ellas regresan parte de la inversión porque, al fin de cuentas, la inversión es en su casa. Tiene que ser casa propia, tienen que estar viviendo mínimo un año ahí porque, pues, se va a invertir en esa casa, tiene que ser propia, no que la rentaron y ya a los dos meses dicen, no sabes qué, ya cámbiate de casa y ya se quedó toda la inversión. Entonces, ya automáticamente lo que ellas reciban de los pagos de las mamás, eso es para ellas. Ellas se van a encargar de hacer la compra, pues, de la comida, la compra de material. Obviamente el voluntariado va a estar apoyando, pues, con darles insumos, con estarlas apoyando, etcétera, pero eso ya es como, pues, es parte de ellas. Ya el dinero que ingresa a esa casa no le tienen que dar ni un 5 a la asociación, ni menos a nosotros como DIF. Nos vamos a estar apoyando, de hecho, también les vamos a dar cursos de, por ejemplo, de coaching empresarial, de finanzas, porque al fin de cuentas ellas tienen que administrarse. Es un negocio. Tienen que administrarse muy bien, administrar su dinero. Ya tenemos el cálculo de cuánto más o menos es lo que, si se administran bien, pueden estar ganando por mes y, bueno, es estarlas capacitando. Para esa mujer, pues, obviamente también es un crecimiento. Claro. Entonces, creo que todos los actores que están dentro de este proyecto, pues, es un ganar-ganar, tienen un beneficio, pero aquí lo más importante es, pues, realmente los niños, ¿no? Y las niñas y los niños y lo que estamos haciendo por su futuro. Claro. ¿Para cuándo empieza la primera casa de cuidado diario? En agosto pretendemos ya aperturarla. Ya, de hecho, ya la tenemos, ya está la mamá cuidadora, la señora Gaby. La verdad, pues, es un amor. Ojalá y todas las mamás cuidadoras que encontramos sean como ella, porque, bueno, tiene un amor por su ciudad, un amor por su ciudad. Está muy al tanto de toda la problemática que hay y, por ejemplo, ella tiene dos niños con discapacidad. Entonces, bueno, es una experta en el cuidado. De hecho, ella podría ya hasta recibir automáticamente niños con discapacidad, apoyándole un poquito más en la capacitación. ¿Está ella sola o va a tener un asistente? Va a tener un asistente. Por cada ocho niños es obligado que tengan un asistente. Ella solita no podría, con doce niños, imagínate. O, por ejemplo, si ella tiene que llevar a la escuela a algunos que están para allá acá, se queda la asistente. Entonces, sí, sí tienen que tener un asistente por obligación. Y ella misma ya le paga el salario a la asistente y todo. Te digo, ya todo lo que ingrese es de ella y ella se organizará. Y aquí lo importante es que la supervisión. La asamblea y el voluntariado tienen que estar supervisando semanalmente. Se van a dividir por comisiones. Entonces, cada una irá revisando lo que toca su tema. Si es la parte de nutrición, si es la parte de educación, si es la parte de escuela para padres, todo. Ella tiene que estar supervisando esa casa una vez a la semana. Y checar que todo vaya bien y que el cuidado sea lo mejor posible. Porque, como todo, hay un riesgo, ¿no? Que se trata de niños. Pero, bueno, tenemos ya la experiencia con las guarderías. Y, bueno, es un tema que se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Se tiene que tratar de resolver esta problemática y apoyar a las mujeres. Isabel, pues ojalá que nos invites a la inauguración de la primera casa de cuidado diario. Y que, bueno, pues sean muchas. Porque entiendo muchos de los ponígonos de nuestro municipio se ocupan. Y que muchos municipios también replicaron el esquema. Que son muy interesantes estos proyectos. Sí, esa sería la idea. La verdad es que, bueno, nos pusimos una meta de aperturar seis casas de cuidado en esta administración. Pero yo creo y estoy segura que ese número lo vamos a rebasar. Porque hemos tenido muy buenos comentarios al respecto del proyecto. Y ya gente que está levantando la mano ya se ha comunicado con nosotros quienes quieren ser mamás cuidadoras. O gente que dice aquí en esta colonia hace falta y ya tenemos quien sea. Y, bueno, aquí también va a depender mucho del apoyo de las empresas. Que yo creo que sí se van a sumar, estoy segura. Para que podamos aperturar, pues muchísimas más, ¿no? Ojalá y saliendo el doble. Que saliera una por colonia, imagínate. Sí, de hecho, pues sería la idea en un futuro que sí fuera, ¿no? Porque cada colonia tiene su necesidad. Y yo creo que sería lo mejor. Pero, bueno, ahorita vamos empezando. Va arrancando este proyecto. Pero estoy segura que con el apoyo de todos va a tener mucho, mucho éxito. Bueno, algo se empieza. Roma nos hizo en un día dicemporáneo. Así es, así es. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias. Jueis Aver Ortiz García, presidenta de DIF Municipal. Las casas de cuidado diario que vienen a sumarse a una tarea de atención dentro del programa de niños, niñas y adolescentes de DIF Municipal en Reapuato. Pero también a una tarea de prevención en nuestro municipio. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima en Guanajuato Informa Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.